Muy buenos días, ¿cómo le va? Día jueves avanzando la semana y con mucha información local, regional, como siempre, para brindarles a todos ustedes a través de esta pantalla, Canal 2, de Carlos Paz Televisión, también como siempre para nuestros seguidores en las redes sociales, YouTube, Facebook, sobre todo nuestra propia página web que cada vez está más activa y pronto tendremos un cambio, una mejora en el diseño de la página web, esperemos que sea así. Pero siempre con la mejor información para brindarles a todos ustedes. En este primer bloque vamos a hablar un poco sobre las habilitaciones y las flexibilizaciones en el ámbito deportivo, porque todos ya prácticamente saben que a partir del día 14 o 15 de agosto se habilitan las competencias deportivas. Una de ellas, por ejemplo, es el fútbol departamental, a través de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla. Y el día, acá lo había notado, el 14, se vuelve a jugar los partidos suspendidos. Y mientras tanto, el 22 de este mes de agosto comienza la Liga de Fútbol, o sea, la continuación, el reinicio de la Liga. He estado particularmente en contacto con Raúl Mendoza, el presidente de la Liga. Bueno, debido a una recuperación en su estado de salud, no pudimos hacer una nota telefónica, pero sí, en los próximos días tendremos más información al respecto. Y justamente la nota que yo le hacía al intendente Alicio antes de ayer, hablábamos sobre esta habilitación, porque bueno, ya Facundo Cepeda, el director de deportes, aquí en nuestros estudios, ya había anunciado que el 26 de septiembre se realiza una competencia de mountain bike, aquí en la cumbre, la posibilidad también de que los amigos del deporte puedan realizar en forma normal su carrera al desafío Pinto para el 10 de octubre. Bueno, de todo esto y un poquito más, nos cuenta Pablo Alicio en la nota de hace un par de días. Lo venimos evaluando, bueno, recién hace un rato acabo de tener una reunión con Facundo, le pregunté cómo venía el tema de la organización de la carrera. Bueno, los eventos deportivos van a ser autorizados después del 15 de agosto, eso ya lo ha dicho la Agencia Córdoba de Deportes. Vemos también si nos van a poner una capacidad o algo para poder desarrollar el evento. Junto, junto a la gente del Club Amigo del Deporte, venimos ya también dialogando y ellos en la organización de lo que es el desafío de Río Pinto, que sabemos que es un evento importante de magnitud para nuestra localidad y que esperemos que se pueda desarrollar, por supuesto. De a poco, queriendo volver a la normalidad, es muy importante para todo esto la enorme campaña de vacunación que se viene haciendo en la localidad, en toda la provincia y en el país, uno trata de instar a nuestros vecinos a que se anoten, que se inscriban, que se vayan, que se vacunen, porque bueno, es lo que nos va a hacer de a poco traer esta normalidad que tanto estamos buscando. Claro, en cuanto al fútbol, por ejemplo, la Liga de Departamento del Fútbol Punita también ya está autorizado los partidos ya a modo de competición a partir de ahora de mitad de agosto. Exactamente, y creo que bueno, es importante que de a poco se vaya pudiendo hacer todo este tipo de actividades. Tenemos la suerte de decir que estamos en una situación sanitaria estable, baja, para bueno, lo que fue a fines de mayo, cuando llegamos a tener casi 180 casos activos. Hoy en la actualidad tenemos algo así como 27, 28 casos activos, que por supuesto también, como bien decía el Ministro de Salud ayer, estamos pendientes y atentos a lo que puede pasar con esta nueva variante que ya ha llegado a nuestra provincia de Córdoba a través de un viajante que bueno, no cumplió con la cuarentena. Siempre es importante cumplir con los días de aislamiento, así que bueno, esperemos que sea lo menos costosa posible, que no nos golpee fuerte, que podamos seguir habilitando diferentes actividades para que bueno, además de la situación sanitaria, de la normalidad de la situación sanitaria y que podamos cuidarnos, seguir cuidándonos también, por supuesto que se empiece a reactivar la economía de la localidad. Mes de agosto, Intendente, se piensa en la fiesta del Día Niño, ¿cómo se imagina usted que puede llegar a ser acá en la cumbre? Bueno, lo venimos hablando con los centros vecinales, que siempre son los que colaboran con el municipio a la hora de hacer esta importante fiesta. Lamentablemente el año pasado, por la situación de pandemia, tuvimos que buscar alternativas, que seguramente este año la volvamos a repetir, que fue esto de salir o casa por casa o en diferentes espacios de los barrios, otorgando una bolsita de golosinas con un número para un sorteo, que seguramente vamos a realizar de bicicletas, que lo vamos a hacer si nos autorizas en tu canal. Sí, mucho gusto. Así que bueno, viendo que seguramente cómo lo terminamos de definir, de pulir, para informarlo, lo que sí tenemos claro es que la vamos a pasar una semana, que no va a ser el 15 de agosto, que es la fecha original del Día Niño, como siempre lo retrasamos una semana, porque ese fin de semana también es un fin de semana largo, y está la fiesta de San Roque que es tan importante para toda la comunidad también. Bien, así escuchaban ustedes esta parte del Intendente Alicio, donde nos confirmaba la habilitación de algunos eventos deportivos, también se está programando, preparando para la fiesta del Día del Niño, no va a ser en forma presencial, sino como el año pasado aquí en nuestro canal, una serie de sorteos que organiza la propia municipalidad, y también nos hablaba en casi el final de la nota, en la fiesta de San Roque, mañana aquí el Fray Luis nos va a ampliar toda esta información, pero bueno, se viene una linda fiesta de San Roque para el día 16 de agosto. Bueno, vamos a continuar, me queda una partecita más de Alicio para un ratito, porque también le pregunto sobre la parte política, ¿qué se viene? ¿Cuál es la actualidad política? Todos sabemos que el Intendente Alicio apoya al Senador Caserio, pero ¿qué se viene aparte de eso? ¿Volverá a obelar a la municipalidad? Todo esto lo va a responder un ratito Alicio. Y hablando de fútbol, yo les había comentado en el principio que este primer bloque va a ser muy deportivo, simplemente para anunciarles. ¿Sabrá alguien que anoche se jugaron por la Copa Argentina, en una primera parte a la tarde, Teresita, Tigre le ganó Independiente? Y a las 19 horas comenzó en el Estadio de La Plata, el superclásico, con todos los titulares, con cambios. Fue un partido raro, difícil, muy peleado en la mitad de la cancha. Boca finalmente, después de empate a 0-0, le ganó por penales a River, que quedó eliminado de esta Copa Argentina. Vamos a continuar, siguiendo con los deportes, pero ya a nivel local nuevamente, nos fuimos a visitarlo a José Dentezano, el profesor que hace tanto por la actividad del atletismo local. Trabaja para la municipalidad, en este ámbito es un ámbito deportivo en el cual están haciendo los pequeños atletas de la cumbre. Así que la nota con José. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cuándo, profe? Bien, bien, ahí estamos. Bueno, actividad del atletismo, contame cómo marcha. Seguimos trabajando en la escuelita del atletismo, este grupo de los más grandes, de 10 años a 18. Bueno, estamos trabajando, nos ha tocado un día lindo hoy, así que bueno, estamos trabajando ahora un poquito de lanzamientos, saltos, ya estamos haciendo un poco de resistencia. Se están sumando de a poco muchos chicos a la escuelita, ahí está llegando el grupo de los más chiquitos. Claro, están regresando mucho después de un tiempo, tal vez. Sí, inclusive también preocupados algunos por el frío y la pandemia. Este mes creo que vamos a completar de vuelta el cupo que tenemos para la escuelita. Recordale un poquito a la comunidad, José, ¿entre qué edades trabajas con los chicos? A partir de los 7 años, a partir de los 7 y hasta los 18. Y bueno, trabajamos menos el salto en alto específicamente, y disco, que todavía no lo estamos trabajando, todas las demás disciplinas atléticas. Qué bueno. Así que bueno. Bueno, esto es a través de la Escuela de Atletismo Municipal. Sí, de la Municipalidad. Se pueden inscribir en la Secretaría de Deportes, es gratuita, lo único que se abona es un seguro. ¿Todavía tenés un cupo por ahí? Sí, sí, queda todavía así, siempre hacemos, viste, hay alguno que deja, entonces vamos preguntando para que lo puedan aprovechar todos los chicos. Está bueno. Entonces, ¿y el objetivo final cuál sería? Estábamos compitiendo ya en la Liga de las Sierras Chicas. Sí, sí, me acuerdo, claro. A largo plazo, digamos, trabajar con los más chicos que tenemos para ir cada vez mejorando, teniendo más recursos y teniendo más chicos. Sí. Con la idea de poder darle el espacio a chicos que por ahí no les gustan o los deportes de conjunto o alguna otra actividad, que puedan hacer esta actividad. José, esto es lo de las Olimpiadas en Japón, por ahí los chicos se entusiasman más con el atletismo, ¿no? Sí, vienen y comentan, están comentando. Aparte ven los tiempos que hacen, las marcas que hacen y bueno, se asombran mucho porque lleva mucho trabajo, mucho sacrificio para llegar ahí. Así que bueno, contentos, contentos con todos los chicos. Bueno, José, ¿algo más que me quieras comentar? No, agradecerte por estar acá. Muchas gracias. Gracias, viejo. Gracias. Chao. Bien, la palabra del profesor José Entezano con toda la actividad de los chicos. Un día fantástico con la práctica del deporte, el atletismo, allí en ese hermoso predio que tiene San Roque del barrio La Costa. Con toda esta información vamos buscando la primera pausa, después tenemos mucho más para todos ustedes, ¿eh? Una dosis de conciencia Una dosis de Sputnik Una dosis de conciencia Una dosis de AstraZeneca Una dosis de conciencia Una dosis de Sinopharm Una dosis de conciencia Si te vacunaste, seguí cuidándote Vacuidate Ministerio de Salud Gobierno de la Provincia de Córdoba Compre en la Cumbre Sigue los sorteos Cada 15 días sorteamos órdenes de compra por mil pesos Hacé tu compra en los comercios adheridos Hoy más que nunca Comprando en la Cumbre ganamos todos Centro Comercial, Industrial y Turismo La Cumbre Mandrágora Almacén Natural y Orgánico Somos el almacén natural más completo del valle Y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia Mandrágora Rivadavia 387 La Cumbre Teléfonos 3548 590 183 Y 351-367-8679 Veterinaria El Chaltén Amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota Las mejores marcas a muy buen precio Accesorios elaborados en la cumbre Colchones, camas y mucho más Forrajes, fármacos Atención veterinaria, cirugías Recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito Delibres sin cargo hasta Capilla del Monte Horarios De 8 a 13 y de 17 a 20 a 30 horas En López y Planes Esquina Tazano de la Cumbre En Veterinaria El Chaltén Cuidamos tu mascota La Caja Tazano de la Cumbre En P defines a la Caja Tazano de la Cumbre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!